... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco López Bárcelas. Me dirijo a ustedes para invitarlos a participar en el Diplomado sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que estamos organizando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Antropología. Este es un diplomado que versará sobre lo que hay en la actualidad de nuestro país sobre legislación, sobre tratados internacionales, sobre jurisprudencia internacional y nacional que han emitido distintos tribunales. El objetivo de él es justamente analizar estas normas y ver cuál es su límite, cuál es su alcance y cuáles son sus posibilidades de usarlo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo a partir de los megaproyectos extractivistas que está habiendo en el país. Lo hemos estructurado en 12 módulos. Entre ellos, pues mencionaría algunos. Vamos a hablar del sistema jurídico mexicano, cómo se estructura, sobre todo a partir de la reforma de junio del 2011, que eleva a rango constitucional los tratados internacionales, que obliga a que la interpretación de las normas se haga a partir de las disposiciones constitucionales, que obliga a las autoridades también a que a la hora de hacer las interpretaciones elijan aquellas o prefieran aquellas que protejan malos derechos de las personas y finalmente la obligación de todas las autoridades de proteger, de promover, de garantizar los derechos. Va a haber una historia de los derechos de los pueblos indígenas en México. Vamos a hablar específicamente de qué dicen las normas sobre la autonomía, sobre los territorios, sobre la biodiversidad, sobre los derechos políticos, sobre el derecho a la consulta, entre otros. Y vamos a terminar con los mecanismos de protección de estos derechos. Los ponentes, pues son de primera línea, diría. Son profesionistas que, tanto en la investigación como en la academia, como en el ejercicio de la progresión, pues se dedican a estos temas. Son muchos de ellos, provienen del Consejo de la Judicatura Federal. Algunos otros son jueces o secretarios de estudio y cuenta de tribunales federales que les ha correspondido o les corresponde resolver estos asuntos. Algunos son postulantes, defensores de derechos indígenas. En fin, todos muy ligados a estos temas. Lo que hace, me parece que sea bastante rico la gama de ponentes en este diplomado. Los invitamos nuevamente. Esperamos que les interese, que tengan tiempo y posibilidades de tenerlo. Va a ser todo el mes de julio, agosto, septiembre, los viernes y los sábados. Muchas gracias. Por ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.